Tan solo en los primeros días del 2022, la raza humana cambiará para siempre. Se lanzará el iPhone más poderoso de la historia. Se cree que el iPhone 14 tendrá una cámara de 48 megapíxeles, grabará en 8K y esto dará inicio al nuevo proyecto de realidad aumentada de Apple, que competirá con el metaverso de Facebook. El Internet será más poderoso que nunca. La empresa Starlink de Elon Musk llevará Internet satelital a todas las zonas más remotas del mundo y la tecnología 5G hará que tu celular pueda descargar una película en segundos. A raíz de esto, se espera que el consumo de Internet aumente más del 30% en todo el mundo, mientras que las compras en línea aumentarán más del 100% para el 2022. Se cree que en el 2022, Bitcoin finalmente logrará llegar a una valoración de 100 mil dólares por moneda. Y aunque algunos expertos aseguran que antes del 2030, la moneda podría llegar a valer más de un millón de dólares, hay quienes creen que en un futuro, Estados Unidos podría prohibir la moneda virtual, tal y como lo han hecho muchos otros países como China, Rusia, Vietnam, Egipto e Indonesia, entre muchos otros. La NASA logrará poner en órbita al telescopio más poderoso de la historia, James Webb, que nos ayudará a ver el universo como nunca antes. Con su tecnología revolucionaria lograremos entender el origen del universo. Se podrá buscar vida en otros planetas y, según algunos expertos, finalmente descubriremos si Dios nos creó a nosotros o si nosotros lo creamos a Él. La tecnología de las computadoras cuánticas deja de ser ciencia ficción y se convierte en una realidad para la raza humana. Estas megacomputadoras realizan en segundos tareas que una computadora convencional le hubiera costado más de 10 mil años, aunque la primera computadora cuántica fue inventada por Google en el 2019. Será hasta el 2022 que comenzaremos a ver esta tecnología disponible al público, ya que por la pandemia todo se atrasó algunos años. Cabe destacar que Amazon, Google e IBM pondrán esta tecnología disponible al público en los primeros meses del año. Saldrá a la venta la primer carne que no proviene de ningún animal. Luego de muchos años de experimentos, finalmente se ha logrado crear carne artificial, sin antibióticos ni hormonas. Y no solo eso, sino que a diferencia del proceso actual de la crianza de ganado, la elaboración de esta nueva carne no contamina y es mucho más saludable. Se estima que para el 2030, más del 10% de la carne que se consume en todo el mundo será carne artificial, lo cual ayudará en gran medida a combatir el calentamiento global. Otra cosa impresionante que pasará en el 2022 es que gracias a todos ustedes y al trabajo de más de 300 personas en todo México, Badabun llegará a 150 millones de seguidores en todas las redes sociales, convirtiéndose en la empresa en español más seguida del mundo. Y finalmente, luego de varios años trabajando en secreto, a finales del 2022, Elon Musk planea sacar a la venta su primer teléfono llamado Pi, mismo que superará al iPhone en todos los aspectos. Además de que se cree que este nuevo dispositivo costará tres veces menos que el iPhone más caro. Algunas de las características que tendrá este esperado teléfono es que será compatible con la red de satélites de Elon Musk. Es decir, nunca perderás la señal en ninguna parte del mundo. No volverás a pagar por roaming en tu vida. Y se cree que Pi tendrá el procesador más rápido de cualquier otro teléfono en la historia. Asimismo, hay quienes aseguran que Pi vencerá al iPhone en cuestión de meses, ya que millones querrán tener Internet y señal satelital de Starlink. Este nuevo teléfono puede que no solo gane al iPhone, sino con su creación y uso, también podría desaparecer las compañías de celulares de cada país, pues las antenas que actualmente nos dan el servicio telefónico serán obsoletas, comparadas con la tecnología satelital de Elon Musk. El 2022 será un año histórico. ¿Cuál de estos eventos esperas con más ansias? Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides compartir este video con todos tus seres queridos para que estén enterados de todas las cosas increíbles que pasarán este 2022. Mi nombre es Felipe Rangel y nos vemos en el siguiente video.